En este estudio de Radio Inmaculada González y su equipo acaban de terminar de grabar el programa Andalucía Nuestra, que se emite todos los sábados y domingos en Canal Sur Radio y en RAI, Radio Andalucía Información. Con ella vamos a hablar sobre Andalucía y también de los valores de nuestra tierra. Bienvenida, Inmaculada. Bienvenida, encantada, un placer, agradecida, en nombre de mi equipo y en el mío propio, de estar aquí con vosotros en este programa. Un gustazo. Inmaculada, eres periodista de larga experiencia y has dirigido y presentado programas de radio y de televisión, así como retransmisiones desde la aldea del Rocío o en el carnaval colombino. Tras asumir responsabilidades de dirección y gestión en la RTVA, has vuelto de nuevo a lo que realmente te apasiona, el periodismo y en la radio, con el programa Andalucía Nuestra. Es una buena oportunidad para tomarle el pulso a nuestra tierra y conocerla mejor. Sin duda, Susana. Ha sido además un regalo, porque volver a la radio después de 16 años, hacerlo con este programa de Andalucía Nuestra, como digo, es un regalo. Es como una caja con un gran lazo que nosotros descubrimos cada fin de semana y donde hay un montón de piezas preciosas de joyas dentro, que son nuestros pueblos. Porque Andalucía Nuestra es un recorrido por nuestros pueblos y ciudades. Y no podéis imaginar la cantidad de cosas y de aspectos que descubrimos cada día. Es una tarea apasionante. No hay mejor manera de volver y de hacer. Bueno, Canal Sur Radio nació con vocación de servicio público y así se ha consolidado a lo largo de más de 30 años de existencia. Pero, ¿cómo se traduce todo eso en la radio que hacéis en la actualidad? Pues, mira, precisamente, recientemente, como sabes, hemos presentado la programación de radio y televisión y hablábamos de eso, de la importancia que ha tenido Canal Sur Radio y Televisión en Andalucía. En lo que se ha dado un llamado la vertebración de Andalucía, pero es verdad que es así porque el objetivo ha sido a lo largo de estos años acercarnos a los andaluces, a que en el desierto de Horaspen, Almería, sepan de Puerto Moral que es un pueblo de la sierra de Huelva, por ejemplo. Eso se sigue haciendo. El servicio público, el conocer Andalucía, conocer cada vez más y mejor, conocer nuestras tradiciones, nuestra historia, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Pero dónde vamos? Porque lo que está claro que ahora seguimos haciendo es un servicio público que está orientado hacia la Andalucía actual, la emprendedora, la innovadora, la del nuevo talento, la de los jóvenes, toda la Andalucía que hay ahora, que ha cambiado mucho en los últimos 30 años. Y nosotros hemos sido testigos directos de ese transcurrir y de ese devenir, de la Andalucía de entonces y de la Andalucía de ahora. Con Andalucía nuestra estáis recorriendo toda Andalucía, mostrando la riqueza tanto cultural, humana, patrimonial, el entorno natural, la idiosincrasia de cada pueblo, sus valores, las tradiciones. Pero sigue sorprendiendo Andalucía. Es aún una tierra por descubrir. Pues Andalucía tiene mucho por descubrir, Susana. Nosotros nos sorprendemos y se sorprenden nuestros oyentes que además nos paran en la calle y nos lo dicen. Y quiero agradecer especialmente eso a la fidelidad de los oyentes que tiene este programa Andalucía nuestra, que se implican mucho con nosotros y están atentos a lo que contamos. Es como si abriéramos un yacimiento y empezáramos a escarbar y a encontrar piezas, a encontrar, como yo te decía, tesoros. Pues los hay. Los primeros tesoros que nos hemos encontrado es el nombre de los pueblos, por ejemplo, porque Andalucía, que tiene 700 y pico municipios, tiene unos nombres que ya de entrada nos apasionan y nos dan para investigar o averiguar. Pues la gente me dice, nunca había escuchado el nombre de Miguela o Sayalonga o, por cierto, o Anes, que es uno de los pueblos que más recientemente hemos visitado, o Sorba o Puerto Moral. Entonces, ya en los nombres ya hay toda una historia para contar. Pero si luego, como digo, empezamos a coger y a escarbar y a bucear, que también lo hacemos, apasionante. En cada pueblo o municipio que hemos visitado, Susana, te puedo garantizar que hemos descubierto y aprendido cosas nuevas. Porque, además, hablamos de las historias, de sus leyendas, de su gastronomía, de sus personajes, de sus industrias, de sus grupos de música, de sus grupos de teatro, de asociaciones de mujeres que están emprendiendo. Todos los pueblos tienen algo que contar, hasta el pueblo más pequeño, que a veces cuando lo preparamos decimos, bueno, pues este pueblo hay que investigar mucho. Ahí está mi compañera Mámen Gil, que es un hacha investigando en los pueblos de Andalucía, como Bernardo Ruiz, explorando los terrenos, ¿no? Pues nos va a costar trabajo, pues encontramos. Y luego, cuando hablamos con los alcaldes o alcaldesas, que son nuestros guías en una primera instancia, aunque luego llevamos entrevistas, ya te digo, de algo interesante del pueblo, siempre hay tesoros. Bueno, en vuestro programa comprobáis que en Andalucía es fácil encontrar expresiones muy diversas de nuestra religiosidad. Y especialmente a través de lo que son las hermandades, la Semana Santa, las romerías. Pero, ¿qué crees que puede aportar todo ello a nuestra cultura, a nuestra forma de ser y también de sentir? Porque está claro que Andalucía no sería la misma sin esa realidad. Sin duda alguna, sería una cosa muy distinta. Aporta riqueza en todos los sentidos y aspectos. No estoy hablando del aspecto económico. La riqueza patrimonial, artística, antropológica, histórica, de imaginería. La económica, por supuesto. Que sea un apartado, que yo creo que en esto de lo que hablamos nos importe menos. Riqueza lingüística, riqueza cultural, riqueza social, el agrupamiento de las personas, unirnos para ver una cosa. Andalucía es riqueza, talento y arte. Pues hemos descubierto que hay una riqueza extraordinaria y sin parangón, por ejemplo, detrás de la Semana Santa, de los pueblos. Porque estamos acostumbrados, y esta casa es experta en contar la Semana Santa de Andalucía, de grandes ciudades y de las capitales. Y desde luego, los informativos provinciales, nuestra programación provincial, nos ocupamos también de los pueblos. Pero hay pueblos pequeñitos que tienen un dibujo, un perfil, una singularidad, en la Semana Santa, que es exquisita. O bien porque tienen una iglesia con un retablo maravilloso. Porque tienen una imaginería extraordinaria. Porque hay una procesión que es única, y que la descubrimos en un pueblo que tiene a lo mejor mil habitantes. Eso es de una riqueza, como digo, en todos los aspectos, que tiene muchas aristas, pero muchas aristas porque es un diamante. Por eso lo llamamos pasión, pasión por tu pueblo, que lo hace magníficamente bien Bernardo Ruiz, que es un gran conocedor de Andalucía y de la Semana Santa. Bueno, no puedo pasar por alto tu vinculación humana y también profesional con Huelva. Has sido directora de Canal Sur Huelva y te han tocado vivir muchos rocíos con las retransmisiones de la salida de la Virgen. Además, eres vicepresidenta de la Hermandad del Rocío de Huelva. ¿Pero crees que la fe y ese sentimiento religioso te permiten disfrutar de otros matices y ver las cosas con otra dimensión cuando se trabaja así en acontecimientos de este tipo? Yo creo que para nosotras es un privilegio. Yo creo que como se ven las cosas, es un privilegio para nosotros que no mucha gente tiene esa oportunidad. Pero, como dicen en las entrevistas que hacemos habitualmente, no, Susana, me encanta que me hagas esta pregunta. Te diré por qué. Porque, ¿sabes que el Rocío también tiene sus aristas? El Rocío es verdad que hay que conocerlo. Pero nosotros por Andalucía y en el Rocío hemos visto una gran devoción y un gran fervor, como lo hemos visto a lo largo de toda Andalucía, en todos esos pueblos de los que te hablabas, en sus romerías, en sus nacimientos, en sus navidades, en su Semana Santa, como te decía antes. Pero en el Rocío particularmente, nosotros, esa capacidad, esa posibilidad de contar lo que hay por dentro de la romería, porque a veces lo visible es, se puede perder el fervor o la fe en el folclore, en la luz, en el colorido, en el... Bueno, pues nosotros creo que Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio hemos sido capaces de enseñar el Rocío de verdad. Y nosotros de vivirlo de cerca, independientemente de que seamos rociera o no, practicante o no. Yo lo soy y soy rociera y desde muy pequeña he estado vinculada al Rocío. Pero he tenido la posibilidad de contarlo, como tú decías, con otros matices, pero viendo ambas cosas, viendo todo lo que es. Y he de deciros que es un acontecimiento que hay que vivirlo y que hay que disfrutarlo y que tiene recogimiento y que tiene fe, que tiene devoción y que tiene una cosa importantísima. El rociero tiene una manera de vivir y de pensar y desde luego en el Rocío se trata de compartir y de poner en valor muchas cosas que se han perdido. Puede resultar, bueno, pues ella como es rociera, bueno, eso lo he vivido yo en muchas hermandades, cómo se agrupan las familias, cómo se acogen a los desconocidos, la hospitalidad, la ayuda mutua, y luego la fe a la Blanca Paloma que envuelva en Andalucía y en medio mundo mueve montañas, mueve montañas y contarlo y participar de ello, como digo, un privilegio. Imagino que a lo largo de vuestra programación habrás descubierto infinidad de curiosidades. ¿Nos comentas alguna que te haya llamado especialmente la atención? Pues mira, me llama mucho la atención cómo hemos descubierto que hay muchas empresas, por ejemplo, dedicadas a la alimentación. El otro día descubrimos en Oanes, que es un pueblo pequeño, pequeño, las Alpujarras Almeriense, que es una parte también, parece que son más conocidas las de Granada, por ejemplo, una empresa que se llamaba, que se llama Paella Sierra Nevada, creo recordar, que habían servido paellas para 400 personas en Atlanta, en Estados Unidos, o que estaban en el libre Guinness de los Records porque habían hecho 12.000 tazas de gazpacho, no sé cuántos litros de gazpacho, por ejemplo. Hemos descubierto paisajes, hemos descubierto, por ejemplo, que en el desierto de Almería, en Gorafe, hay una casa de cristal en la que uno se puede instalar y estar y pasar unos días, que ahora, por cierto, recientemente creo que la iban a cambiar de lugar. Las leyendas que tiene Andalucía, por cierto, muy vinculadas, muy preciosas muchas de ellas, muy vinculadas a la aparición de la Virgen María en sus distintas abocaciones. No quisiera Inmaculada terminar esta entrevista y queremos aprovecharnos de las experiencias vividas en tu programa recorriendo tantas localidades andaluzas. Comparte con nosotros algún lugar, festividad, iglesia, una ermita, una hermandad o romería que realmente merezca la pena conocer. Es muy difícil elegir y yo no quiero arrimar el asco a mis arena. Yo ya he dicho que al Rocío hay que ir, que al Rocío no solo lo contamos y lo enseñamos, pero que al Rocío hay que ir. Yo creo que es una experiencia, pero sí podría recomendar una procesión, la procesión del silencio de Sorba en la provincia de Almería. Porque es una procesión que va el resucitado desde la iglesia a la plaza, seguido de la Virgen del Rosario que va vestida absolutamente de luto. Y van en riguroso silencio y luego cuando llegan cuando llegan a la plaza ya está la música y acompaña. Entonces, es en principio de un recogimiento y luego de una explosión que esos matices, esos detalles los tiene que ver. O, por ejemplo, una ermita muy desconocida, la ermita de Consolación de Cartaya, que te puedes dar un paseíto y llegar allí en el silencio y que no hay prácticamente nadie. Eso hay que verlo. Bueno, se dice que conocer es amar y creo que dar a conocer esta hermosa tierra y a su gente sin duda hace que nos sintamos más orgullosos de nuestra historia, de lo que somos y que amemos más todo este legado recibido a lo largo de tantos siglos. No tengo palabras para agradecerte. Pues anda que yo, yo que yo, esta entrevista que a mí me ha parecido como si estuviera en mi radio encantada de la vida y además es que yo creo que cuando haces algo que te gusta se nota. Este programa, nuestra experiencia en nuestra casa nos permite eso también, de conocernos más y mejor y de estar con vosotros de verdad que es un placer. Muchísimas gracias en el nombre, ya digo, de todo mi equipo de Andalucía Nuestra, Javier Reyes, Mamengil, Bernardo Ruiz y también tenemos a una productora musical que estuvo mucho tiempo con vosotros en la tele, a Lola Feria, que también ilustramos todo nuestro programa con música y a ti, Susana, muchísimas gracias a todos vosotros, compañeros. Gracias. Gracias.